...buenos días, mi nombre es Pablo Venegas... ...y trabajo en el Departamento Fitosanitario de Mercogodiana... ...bueno, la verdad es que tenemos una vinculación bastante estrecha con Ascensa... ...ya que iniciamos nuestra andadura sobre el 2011 o 2012... ...y fue de manos de ellos con los que iniciamos este camino. La agricultura hoy en día creo que se está convirtiendo... ...vamos, requiere cierta técnica y bueno, la verdad es que se está adaptando... ...a las nuevas normativas y exigencias que nos está marcando... ...tanto el sector como la Unión Europea. Estamos adaptando bastante bien a la nueva situación que nos está viniendo... ...y bueno, sobre todo con la caída de productos fitosanitarios... ...y que cada día están cayéndose más, pues es bastante interesante... ...toda esta aportación de nuevos productos. El reto que tenemos ahora mismo es la sequía que estamos sufriendo... ...que es una realidad y la verdad es que... ...de una u otra manera tenemos que solventar este problema que estamos teniendo ahora mismo. Con respecto al porfolio de Ascensa, me parece un catálogo bastante amplio... ...la verdad que creo que lleva un buen trabajo hecho de esta empresa en este aspecto... ...porque se está adaptando a lo que son las nuevas normativas y exigencias... ...que nos está marcando ahora mismo tanto el sector como la Unión Europea. Sobre la gama Blesia, puedo hablar poco, por la verdad nos la presentaron hace poco tiempo... ...pero opino que por parte de Ascensa ha sido un gran acierto... ...incluir esta gama de productos en su porfolio... ...ya que esta gama de productos biológicos o sustancias básicas... ...pues bueno, va muy encaminada en la línea que se demanda ahora mismo... ...una línea adaptada totalmente a las exigencias y a las normativas actuales. ¡Gracias!